¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué? ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú ¿Por qué cantas timidez? ¿A qué viene esa actitud? No, no entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé que la razón voy a perder No me vas a desengañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás, el tuyo ya lo tengo yo